Como hemos visto, podemos clasificar en tres grupos las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, las que aparecen encabezadas por un nexo que, que vemos en llamar que uno para diferenciarlo de otros tipos de que, las interrogativas indirectas y por último las subordinadas sustantivas de infinitivo que no necesitan ninguna clase de nexo. En este nuevo vídeo nos vamos a concentrar en las subordinadas sustantivas que encierran una interrogativa indirecta que pueden aparecer encabezadas por distintos tipos de nexos. Para ello, en primer lugar, tenemos que aprehender la diferencia entre una interrogativa directa y una interrogativa indirecta. Una interrogativa directa es aquella pregunta que se pronuncia con entonación interrogativa y que al escribirla encerramos entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿vienes de otro planeta? Por el contrario, entendemos por interrogativas indirectas aquellas oraciones interrogativas que ya no tienen ni entonación interrogativa ni van encerradas entre signos de interrogación al escribirlas, porque están siempre al servicio de otro verbo, preguntar, decir, insinuar... Verbos que se conocen como verbos dicendi, porque encierran el significado de decir. La interrogativa indirecta correspondiente al ejemplo de antes sería le preguntar a un formator si venía de otro planeta. Además del nexo sí más habitual, que introduce interrogativas indirectas totales, es decir, que pueden responderse con un sí o con un no, existen otros nexos, los cuales introducen esta vez interrogativas indirectas parciales, es decir, que no pueden responderse con sí o no, con una respuesta que aluda a todo lo preguntado, sino que responden solo a una parte de la oración interrogativa. Estos tienen la peculiaridad de que no son conjunciones, sino unidades interrogativas de distinto tipo, y como tales deben siempre ir acentuados gráficamente. A partir de quién te ha traído a la Tierra, obtenemos la interrogativa indirecta, le pregunto quién lo había traído a la Tierra. A partir de qué te trae a nuestro mundo, le pregunto qué lo traía a nuestro mundo. A partir de cuál es tu planeta de procedencia, le pregunto cuál era su planeta de procedencia. A partir de cuánto tardó en venir, le preguntó cuánto tardó en venir. A partir de cuándo viniste, le preguntó cuándo vino. A partir de cómo viajaste hasta la Tierra, le preguntó cómo viajó hasta la Tierra. Y por último, a partir de por qué abandonaste tu planeta, le preguntó por qué abandonó su planeta. Fijaos en que en todas las oraciones se han operado cambios en el verbo, en algunos pronombres y en algunos determinantes, a la hora de convertirlas de interrogativas directas en interrogativas indirectas. En cualquier caso, aquí vuelve a estar nuevamente claro que están subordinadas o degradadas, porque las proposiciones pierden su sentido fuera del conjunto. Así, si venía de otro planeta o venía de otro planeta, o bien son agramaticales o bien no significan lo mismo que integrada en le preguntó si venía de otro planeta. Para identificar adecuadamente las oraciones subordinadas sustantivas de este tipo, conviene conocer correctamente los distintos nexos que pueden introducirlas. En este caso son algo más numerosos, pero fáciles de retener en verdad. Y conviene recordar que al ser algunos unidades interrogativas, van siempre acentuadas. Rescatando nuevamente el ejemplo de le pregunté si venía de otro planeta, ¿cómo lo analizaríamos sintácticamente de forma completa? En primer lugar, identificamos los verbos que contiene esta oración. Son dos, pregunté y venía, por lo que es claramente compuesta. A continuación distingo el nexo, sí, y determino el alcance de la proposición subordinada sustantiva sustituyéndola por eso o por algo. Todo lo que pueda ser sustituido por esta palabra pertenecerá a la proposición. El resultado es, le pregunté eso, le pregunté algo. Por tanto, si venía de otro planeta, es la proposición subordinada sustantiva. Recuerdo que toda ella debe desempeñar una función determinada con respecto al ver o preguntar al estar subordinada a él. Por ello, si me resulta más cómodo, analizaré la oración simple, le pregunto algo, donde algo sustituye a la proposición y por tanto desempeñará la misma función que ella. El sujeto está omitido, yo, por lo que todo es sintagma verbal en función de predicado verbal, donde además del núcleo verbal, le es un sintagma nominal en función de complemento indirecto y algo desempeña la función de complemento directo. Lo puedo sustituir por lo, se lo pregunté, y también se convierte en el sujeto paciente de la oración pasiva algo le fue preguntado por mí. En consecuencia, la proposición subordinada si venía de otro planeta desempeña con respecto al conjunto la función de complemento directo también. Analizado así el nivel de la oración compuesta por subordinación, como si me metiera en el tubo de Super Mario Bros. para alcanzar una nueva pantalla, analizaré a continuación la proposición iniciando los pasos olvidándome de lo hecho hasta ahora. El sujeto está omitido, sería Tor, por lo que todo es sintagma verbal en función de predicado verbal. Además del núcleo verbal, hay un solo sintagma, que es de tipo preposicional, que desempeña la función de complemento de régimen, y así ya queda correctamente analizada la oración. En las subordinadas sustantivas interrogativas indirectas encabezadas por sí, es extremadamente fácil, porque hay que operar de la misma forma que hemos venido haciendo con las oraciones introducidas por el que uno. El resto de unidades interrogativas que introducen proposiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas son más peleagudas por una sencilla razón, que no se nos puede olvidar, y es que, además de la función de nexo, desempeñan una determinada función, sujeto, directo, indirecto, circunstancial, la que sea, dentro de la proposición subordinada, ya que no son conjunciones, son pronombres, adverbios interrogativos, etc. Esta función que cumplen estas unidades podremos determinarla tan solo cuando analicemos la proposición subordinada, una vez nos metamos en la tubería de Mario Bros. y la analicemos de forma independiente. Así, por ejemplo, en todas las oraciones anteriores, las distintas unidades interrogativas distintas de sí, desempeñan la función de nexo al unir, al funcionar como bisagra, conectando la proposición con el verbo preguntar. Ahora bien, dentro de la proposición subordinada, desempeñan, asimismo, una función oracional, ya que, como hemos dicho, no son conjunciones. ¿Cómo vamos a ser capaces de determinar qué función desempeñan dentro de cada proposición? Muy sencillo, imaginando la respuesta a la pregunta que se plantea. La función sintáctica oracional de la respuesta concreta será, en resumidas cuentas, la misma función que desempeña la unidad interrogativa. Así, por ejemplo, a la oración de le preguntó quién lo había traído a la tierra, la respuesta que habría dado sería Heimdall, Heimdall lo trajo. Y como en Heimdall lo trajo, éste desempeña la función de sujeto, el pronombre interrogativo quién desempeña la función de sujeto del verbo había traído dentro de la proposición subordinada sustantiva. En la segunda oración, le preguntó qué lo traía nuestro mundo. Si respondemos Loki, como éste es el sujeto de Loki lo trajo, el pronombre interrogativo que aquí vuelve a desempeñar la función de sujeto. En la tercera, la respuesta seria su planeta de procedencia es Asga. Lo es, por lo que el pronombre interrogativo cuál en ésta desempeñaría, además de Nexo con respecto al verbo preguntar, la función de atributo dentro de la proposición subordinada. En las cuatro últimas oraciones, como la proposición va introducida por un adverbio interrogativo, cuánto, cuándo, cómo y por qué, nos devuelven una respuesta que desempeñaría la función de complemento circunstancial, por lo que ésta es la función que desempeñan estas cuatro unidades interrogativas, además de la de Nexo. No obstante, conviene conocer que algunas de estas unidades pueden funcionar como determinante dentro de un sintagma nominal si preceden a un sustantivo. Le preguntó a Thor de qué planeta venía, o como en el ejemplo que propongo, le preguntó cuánto tiempo había tardado en medir. Si analizamos detenidamente esta oración, la unidad interrogativa cuánto no es un adverbio interrogativo esta vez, porque va precedida de un sustantivo, por lo que además de Nexo, función que desempeña al integrar la proposición subordinada dentro de la oración compuesta, cuánto desempeña en esta ocasión la función de determinante dentro del sintagma nominal cuánto tiempo, que con respecto al verbo había tardado desempeña la función de complemento circunstancial. De hecho, si nos inventamos la supuesta respuesta a esa pregunta, ésta bien podría ser había tardado en venir poco tiempo. Aquí se reproduce el mismo patrón de análisis que hemos operado automáticamente arriba, por lo que lo corrobora. Poco tiempo es un sintagma nominal que actúa como complemento circunstancial con respecto al verbo, y dentro de él poco, que es la unidad que en definitiva responde o sustituye a cuánto, porque nos limitamos a repetir tiempo, desempeña la función de determinante del sustantivo, como arriba.